Muy buenas tardes a la autora Olga Lucía Velázquez, a todos los presentes, a los cuales les pido un aplauso para ustedes por soportar a los presentes. Soy presidente de la Avedría Nacional de la Participación de Acción Comunal, Benacón. El objeto misional de nosotros es hacer el control social a los entes comunales. Los llamados a la salud, y yo tengo que decir igual que alguna compañera que pasó, soy cuidador de una tía de 96 años en Capital Salud. Y es fortuoso el tema, pero digamos que relativamente me ha ido bien. Mis padres están en el deje en el contributivo, también me ha ido bien. El sistema de salud se tiene que reestructurar, como acá hago y volverlo a hacer, porque implicaría un nuevo aprendizaje. Hoy día, la cobertura de salud colombiana es infinita, tanto así que la ley de 166, que es la que habla del marco normativo comunal, permite que los psicólogos, que está compañero de psicología por acá, hagan las prácticas o sueños rurales en las cuentas de acción comunal. El superintendente de salud nos hablaba a nosotros de casi 2 millones de quejas, pero somos 50 millones de colombianos más los extranjeros que vienen a hacer su atención acá, o sea, que el sistema de salud no es que sea tan malo. En ese sentido, la doctora Alba Lucía nos hablaba de unos pilares, recursos, investigación, concentración, prevención en los entornos, el tablazaje de la atención cárcelaria, y todo eso rodeado del tema de la salud mental. Pero yo quiero aquí hacer dos, en base a dos temas. Primero, artículo 417 del Código Penal, y artículo 67 del Código Producimiento Penal, para mi buen compañero de la Biblia de Salud. ¿Cuántas entidades del Estado lo interpone en denuncias penales ante fiscalía, ante hallazgos, o sencillamente se están limitando a decir, no es de mi competencia y se lo paso a la Secretaría, voy a ir a la Biblia de Salud, no haga presencia, y no cumpliendo con el mandato constitucional en el que dice que tienen que dar el tránsito a fiscalía? A respeto, ya digamos, hablando del tema de medicina, yo estoy de acuerdo en que se tienen que quitar las alcoholizaciones, porque es que ese engorroso ya en el caso personal, lleva una persona 96 años añadiendo, que no se puede mover, que nos llene una alcoholización, luego dos filas más para la alcoholización, luego tres filas más para los medicamentos. O sea, que eso sí está bien, reformar ese pedacito. ¿Por qué es un engorroso? Porque eso es una salud mental, pero algo que no se ha hablado aquí es el detonante de la salud mental. ¿A ustedes les parece un fruto que una persona que se ha matado toda su vida trabajando para poder construir un capital, construir una casa y una familia de pensión? ¿En Bogotá está pagando periodiales de 6 millones de pesos? Y aún así quieren que esté sana mentalmente. ¿Ustedes creen que una persona de los 50 años que ya no consigue empleo pretende que esté sana mentalmente? ¿Ustedes creen que es correcto que un joven que estudia su carrera, cuando la puede estudiar, porque es que en aras de la igualdad es complicado poder estudiar cuando los hijos no dan? ¿Llega a los 25 años y no consigue trabajo? Eso es sana mentalmente, pero ese tema no se tocó acá. Nosotros tenemos que propender porque nuestros viejos pueden llegar a los 90 años, 96 años, no sé en caso de mi tía, abuela, sin tener el temor de que la alcaldía de Colombia vuelve le diga, señora, le voy a guardar su pedido. Eso es un detonante de salud mental que también tiene que ir inmerso en la situación. En ese orden de ideas, la reforma de la salud tiene que ser estructural, con otros planteamientos sociales. Nosotros no nos podemos olvidar de nuestros viejos, que aquí no se ha tocado. Entonces, la invitación es, sencillamente estudiamos y generemos una participación en la igualdad. Porque aquí a nosotros, la ciudadanía, que somos los que pagamos impuestos, que hoy dejamos de delegar para poder asistir, mientras que las entidades del Estado facturan, se nos dan 2 o 3 minutos, mientras que los demás, 10 minutos y sus buenas días.